¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es de TV, la segunda edición. Un gusto hacerles compañía, contarles las noticias parlamentarias a lo largo de estas tres horas que tenemos por delante con mucha información y con mucha expectativa, por supuesto, sobre cuándo va a ser precisamente el momento en el que empecemos a conformar todas las actividades tendientes a debatir el presupuesto 2022, que es la ley de leyes y sobre la que más expectativa hay por estos días, porque ese documento ya entró, pero resta saber cuál va a ser el orden mediante el cual el equipo de Martín Guzmán, del Ministro de Economía, va a sentarse a respaldar ese documento. Y a responder seguramente inquietudes o preguntas. ¡Hola, Aman! ¿Cómo va? Bienvenida. Bien, muy bien. Meli, acá también siguiendo las novedades políticas en general, que también suceden en términos de los anuncios, porque muchas de las anuncios que está haciendo el Gobierno Nacional tienen su correlato sin duda en el presupuesto. Hablamos del decreto, de la firma del decreto que plantea la jubilación anticipada para mujeres y varones que tengan 30 años de aportes y que sean menores de la edad de jubilación, 55 años para las mujeres, 60 para los varones. En ese sentido, hay ahí un avance importante con la firma de este decreto, que va a tener que ser ratificado aquí a través de la Comisión Bicameral de DNU, que luego ratifican cada una de las cámaras o rechazan. Así que es un tema importante que va a tener que venir aquí a la Cámara en algún momento. Muy bien. Y también, por supuesto, tenemos como todos los días la columna con las recomendaciones culturales de Maya, que en un ratito nos va a estar haciendo. Y vamos a tener visitas de diputados y de diputadas y también vamos a poder consultarlos a través, como siempre nos tenemos acostumbrados, de entrevistas que hacemos por Zoom. Pero, de todos modos, el tema central es este, obviamente el presupuesto. Pero hay más temas dentro de la agenda y los trae Mauri. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andás, Meli? Sí, te voy a comentar porque hay una propuesta para crear una nueva comisión en la Cámara de Diputados, según lo que conté, la número 48. Y sería la Comisión de Pueblos Indígenas, porque, claro, hay muchas mandas constitucionales, hay muchas leyes vigentes que el gobierno tiene que cumplir para el reconocimiento de los pueblos originarios y también de su desarrollo en cada una de las regiones donde todavía subsisten. Y esas leyes, esas medidas que de ahora en más llegan a la Cámara de Diputados, irían a una comisión específica propuesta por la diputada Cecilia Moró y la diputada salteña Verónica Caliba. Creo que también firmó el diputado Juan Carlos Alderete. Es un proyecto de resolución que tiene que ratificar la Cámara. Y te voy a contar también cuáles son las tareas que tendría esta comisión en caso de ser creada. Bueno, me parece bárbaro y siempre que se genera una nueva comisión también, en realidad, en definitiva, es una nueva manera de pensar o abordar un tema. Ayer nos metíamos, sin ir más lejos con esta cuestión, de muchísima sensibilidad y de poca, yo creo que, ocupación, ¿no? Por parte de la sociedad entera. Hay como poca mirada, poca atención, poca ternura hacia los pueblos originarios. Me parece que es interesante, por lo menos, que existe una comisión tendiente a atender concretamente cuáles son todos los avasallamientos que se cometen contra estos pueblos que son muy representativos y que están, en definitiva, haciendo lo imposible para resistir el avance de las sociedades modernas y que tanta falta nos hace también su aporte, su mirada y su convivencia, ¿no? Sí, ¿no? Y el debate sobre la pluriculturalidad del Estado, en ese sentido, en el reconocimiento constitucional que tienen los pueblos originarios y la discusión más allá de los territorios, también, repasábamos con Mauri hace un rato, la discusión sobre el lenguaje, las lenguas, sobre la enseñanza bilingüe, pluricultural, las intérpretes. Hay un caso muy paradigmático de una mujer presa que no podía acceder a los términos de su condena ni de su acusación porque no tenía traductora, ¿no? Y esas partes del acceso a la justicia también son discusiones que se abordarían en algún sentido en esta comisión. ¿Qué es una comisión permanente, Meliso? Es bueno aclararlo porque a veces la palabra comisión suele a dilación. Acá es al revés. La palabra comisión suele a agilización. Porque un proyecto, al tener un área temática específica en una comisión, cuando entra por mesa de entrada, si hay que girarlo, se gira a esa comisión específica. Y no tiene que girarse a una comisión más general, como puede ser la de legislación general, que es donde recae muchos proyectos que no tienen un destino definido. Y esa comisión específica se nutre de elementos para tratarlo más rápidamente. O sea que es al revés de lo que uno está acostumbrado a escuchar por fuera del Parlamento, que uno cree que la comisión demora. Acá es al revés. Acá la comisión agiliza. Bueno, está bien, está buena esa aclaración, ¿no? Es cierto, a veces hay como un preconcepto respecto de cómo funcionan las cosas. Y está bueno que vos nos vengas a contar que es exactamente lo contrario a eso que... ¿Cómo estás diciendo? Bueno, en un ratito vamos a estar hablando sobre este tema y sobre varios otros. Nos visita la diputada Adriana Cáceres, que va a venir aquí al piso. Para nosotros siempre, como decimos, es una suerte empezar a entrevistar de esta manera, aquí mirándonos a los ojos, compartiendo el mismo espacio también, invitando a los diputados y las diputadas que encuentren en este estudio el lugar para expresar y para contar en definitiva cómo trabajan, porque es algo que entendemos a veces queda como muy distante la manera o los recursos que hay para que algunos diputados legisladores encuentren un espacio en los medios de comunicación hegemónicos, de modo que esta es esa ventana para poder contar cuáles son los proyectos. Y la diputada además tiene una mirada muy particular, porque integra la Comisión de Mujeres y Diversidad, entre otras, y entonces poder conversar sobre temas tan transversales como esos, a donde el presupuesto, por ejemplo, el que se presentó el año pasado, tuvo una partida especial para todas las cuestiones de género. Me parece que eso todavía no hemos hablado, no se ha conocido tanto respecto de... Tenemos que especificarlo, otra vez trajimos un poco el punteo sobre cuáles justamente los ítems, los ámbitos donde se van a dar las partidas presupuestarias, pero también es importante tener en cuenta que los parámetros de género que se establecen, los puntos de género que se establecen en el presupuesto 2022, vienen a replicar la forma de lectura del presupuesto, ¿no? Hay objetivos específicos que son transversales a distintos ministerios, hay programas que son ejecutados específicamente por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, pero también los indicadores de género permiten seguir la lectura del presupuesto. Hay, de hecho, un apartado específico sobre este tema en la página web de la Oficina de Presupuestos, que como hizo Mauricio la otra vez, con la de Portal de Leyes Abiertas, tendremos que repasar también tanto la de presupuesto del Congreso como la de ejecución presupuestaria, porque mucha de la información que se vuelca en este contexto está sintetizada ahí. Está muy bueno, Aman, cuando la Oficina de Presupuestos exponga en la Comisión y cuenta el desglose de las partidas por área, la cantidad de prejuicios que se nos caen. Por ejemplo, el año pasado, recuerdo que especificaron que solo el 10% de los gastos del presupuesto iban para costos funcionales. Esto es todo lo que sea el Estado funcionando, desde el presidente hasta el último gendarme que anda dando vuelta por el país. Eso era solo el 10-11% y la mitad del presupuesto, recordá, Saman, se iba en gasto social. Y otra buena parte en subsidios económicos. Bueno, la Oficina de Presupuestos, la verdad que existe, nos permite desglosar el gasto y meternos en la cabeza un poco cómo se distribuye el presupuesto de Argentina y evitar estos malos entendidos que después se propagan en ideas, acciones, opiniones y hasta en algún que otro proyecto de ley, ¿no? Sí, sin duda. Es por eso que es importante acceder a esa plataforma que es de uso gratuito y además tiene informes específicos, como decíamos, con los temas específicos de género, discapacidad y niñez como ítems separados, desde donde leer todo el presupuesto y su composición presupuestaria. Pero bueno, el repaso de las partidas de género lo hicimos otra vez y después te lo vuelvo a comentar. Lo repasamos en un ratito. Bueno, vamos a escuchar a la diputada Mónica Macha que habló con nosotros aquí en la pantalla de TV sobre educación y presupuesto. El debate sobre la vuelta a la escuela y cuáles son, en todo caso, los costos o la situación que deja también transitar, digamos, de una pospandemia, por lo menos en este momento, me parece que son bien complejos y que, por supuesto, dentro del Congreso se van discutiendo estos temas, como vos recién planteabas, los proyectos que también están presentados y demás y los seguiremos haciendo y vamos a poder generar seguramente ahí el tratamiento de esos proyectos para poder tener un proyecto de consenso, que es como venimos trabajando en algunos temas en los que podemos. O sea, nuestra intención siempre es trabajar construyendo consensos y a veces se puede, a veces no, pero digo, en esta instancia seguramente vamos a lograrlo. Ahora, creo que, de algún modo, el dispositivo que se vaya generando y que ya se está generando para acompañar a los pibes y pibas que tal vez no han vuelto todavía, a pesar de que ya se reinician las clases y demás y no han vuelto, me parece que eso significa también un dispositivo muy de gestión, muy desde, para pensarlo y para ponerlo en práctica desde cada Ministerio de Educación de cada provincia de la Argentina, obviamente con una mirada del Ministerio Nacional, con una planificación del Ministerio Nacional, pero puesta en marcha por cada uno de los ministerios provinciales, porque, bueno, porque es esto, es un trabajo de cuerpo a cuerpo, es un trabajo de poder saber cuáles son esas familias donde esta situación se está dando y cómo acompañar para ese regreso a la escuela. Claramente, ahí hay como muchas cosas que se ponen en juego, yo creo que una está vinculada sobre todo a los adolescentes y las adolescentes que tal vez en este año y medio que han tenido este corte con la escolaridad, bueno, es más costoso por el momento vital el que están atravesando, es más costoso esa vuelta tal vez más automática que sí es posible con los pibes y las pibas más pequeños, ahí creo que también hay mucho para trabajar desde la salud mental, creo yo, desde la salud mental en un sentido bien amplio, salud mental como una instancia que implica esto, escuchar, acompañar, ver dónde está la dificultad, ver qué es lo que pasó en este tiempo como para poder generar esa vuelta de todes a la escuela. Bueno, ahora sí ya estamos, después de haber escuchado a la diputada Mónica Macha sobre el regreso a las aulas y la presencialidad de todo ese debate que sin lugar a dudas va a haber que dar y sobre todo ver cómo se recupera el tiempo que ha quedado lamentablemente perdido en términos de contenidos, sobre todo en aquellos chicos que están en los extremos de su escolaridad, aquellos que recién se inician en la etapa primaria, aquellos que están egresando y lo mismo con los colegios secundarios, ni que hablar que queda también como parte de este debate, aquellos estudiantes que están en alguna carrera universitaria y no en todas ha regresado la presencialidad y esto también está generando muchas complicaciones porque, bueno, sobre todo en algunas carreras donde requieren mayor intercambio con los docentes o generar algún tipo de práctica, evidentemente es muy complejo hacerlo a través de la virtualidad o la telemática, más allá de casi un recurso, pero no puede subsanar o no puede reemplazar ese intercambio que se da, obviamente, en las aulas. Sí, sin duda, es parte de la discusión que todavía queda planteada con respecto a la presencialidad en las universidades de todo el país y también en relación a la posibilidad de articular ambos sistemas, como decías, una parte de presencialidad, otra parte de virtualidad, porque muchos de los contenidos, de las materias y de los trayectos educativos en las universidades se fueron descompensando en función a los esquemas tradicionales también en algunas carreras. Pero la autonomía de la universidad y la discusión ahí en los claustros y en los consejos directivos son fundamentales también en la articulación de los estudiantes y los representantes de los docentes y también de las autoridades porque, bueno, hay algo que tiene que ver con la autonomía universitaria que resuelve también sus propios procesos de llevar adelante el ciclo lectivo, ¿no? Ahí puede haber una directriz y puede haber una articulación desde el Gobierno Nacional con los decretos que permiten, habilitan más o menos espacios de encuentro, con mayor o menor aforo y la circulación también de los espacios de estudio que muchas veces no están acondicionados. La universidad tiene su propia autonomía, el sistema universitario tiene su propia autonomía y ahí hay un co-gobierno que también toma responsabilidades sobre este tipo de decisiones de la vuelta, la presencialidad plena o combinada. Exactamente. Bueno, ya nos vamos a seguir ocupando de eso pero ahora le damos la bienvenida a la diputada Adriana Cáceres que ya está aquí con nosotros, por suerte, para nosotros dos, aman, en el piso. Hola, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todavía no almorcé, pero para algunos debemos ser igual. Para mí es recontra, buenas tardes. Yo ya sí, si no, con la panza vacía. Adriana, la verdad que estaría pensando en otra cosa más allá de las cuestiones importantes para charlar. La verdad que una milanesa con papas fritas me sería como un poco más interesante. Lamentablemente, digo, disculpe. ¿Querés hacer la mesa de Melina Fleiderman acá, y comer mientras haces las entrevistas? ¿Por qué no? Ningún problema. Hablarían ustedes, yo comería. Sí, sí. Bien distendido. Sí. Bueno, Adriana, te tuteo porque, bueno, ya nos hemos conocido, así que si estás de acuerdo, me parece que es un poco más cómodo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Está cambiado el estudio, veo. Sí, tenemos esas protecciones. Con las divisiones, con las protecciones. Sí, por suerte sí hace tiempo que implementamos esto. Primero para trabajar sin barbijo, porque esto es importante. También nosotros nos ocupamos de hablar con, aquí en la Cámara de Diputados, la representante de las personas con la discapacidad auditiva. Y es un reclamo muy concreto que mientras los periodistas trabajamos ese tiempo con barbijo, obviamente, para respetar las cuestiones de cuidado, bueno, ellos se quedaban sin su derecho a estar informados, ¿no? Qué punto interesante, ¿no? Sí. Digo, por eso también es cuando salieron los barbijos con... Transparencia. Transparentes. Sí. Es como la mirada donde uno siempre actúa de manera automática y no presta atención o no tiene esa mirada de integración que emprendedores, ¿no? Que fueron los que crearon los barbijos transparentes, tengan esa mirada para incluir en un contexto donde se tomaban distintas decisiones y situaciones muy día a día. Claro, sí, sí, sobre la marcha de... A medida le íbamos conociendo la cara al virus. Totalmente. Nosotros nos tapábamos la cara y al virus le íbamos conociendo la cara. Bueno, y después implementaron estas mamparas que también fueron muy buenas porque lo mismo aquí en el Congreso, lo decíamos, ¿no? Ha podido regresar progresivamente la presencialidad y se ha hecho con mucha responsabilidad y no ha habido ningún tipo de contagio masivo dentro del recinto. Ya del año pasado, a fines del año pasado que estamos teniendo las sesiones de manera presencial, salvo algunos grupos de riesgo que estuvieron en formato virtual, pero la mayoría de los diputados y las diputadas siempre estuvimos presentes. Me acuerdo del debate que dimos sobre la intervención voluntaria del aborto que fue, digo, con la plaza también acompañadas por la militancia y tuvimos desde ese momento en adelante mucha presencialidad. Salvo en las comisiones que sí se daban de manera virtual, pero ahora ya entiendo que todo iría camino a cierta normalidad, ¿no? Dentro de la Cámara de Diputados, de Senadores y en el país en general. Las escuchaba hablar sobre la educación, ¿no? Sobre la educación y sobre la vuelta a clases de manera presencial. No en todas las escuelas del conurbano se está dando la presencialidad. Es algo que se nota como la pandemia visibilizó y profundizó la desigualdad educativa. De hecho, hablando con Gabriela, una mujer adulta que está haciendo el FINES, me comentaba lo difícil que es para ella aprender matemáticas, está terminando el secundario, aprender matemáticas desde el WhatsApp. Claro. Porque la virtualidad para muchas escuelas públicas tiene que ver con la herramienta de WhatsApp, ni siquiera el contacto con un docente, digo, detrás de una pantalla. Y eso en los barrios se nota muchísimo cuando también me encuentro con chicos que tienen, chicas que tienen 12 años y es triste lo que voy a decir, no saben leer. No saben leer. Dentro de mi equipo está Guillermina que está estudiando psicopedagogía y me dice, Adri, cuando tengo que enseñarles a escribir en cursiva a los chicos, no tengo forma de saber si lo están haciendo bien o mal. Digo, claramente necesitamos la presencialidad en todo el país, así como se viene haciendo en Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, eso que vos comentás es dramático porque a los ya conocidos problemas estructurales que hay en la educación, en la brecha tecnológica, la brecha educativa y la brecha sociocultural que existe en nuestro país, lamentablemente ha dejado un montón de pibes afuera del sistema educativo y bueno, hay que ver, más allá de que ustedes aprobaron leyes muy concretas para las trayectorias educativas y para ver cómo se podía volver a conectar en el amplio sentido de la palabra a esos chicos con el sistema educativo. La realidad es que todavía no conocemos el impacto que va a tener sobre muchos de nuestros chicos esta pandemia que significó para ellos dejar de aprender y dejar de establecer un contacto con un adulto que no sea con el que estaban conviviendo. Ya se están viendo, lamentablemente se están viendo algunas consecuencias, malas consecuencias de la profundización, de la desigualdad. Lo decía también la diputada que la escuchaba, Mónica Macha, también cómo afecta a la salud mental de los chicos, de los jóvenes, adolescentes. De las personas mayores, los adultos mayores que también han sido, digamos, uno de los extremos que más ha sufrido esta pandemia, ¿no? Por eso necesitamos de medidas concretas, medidas concretas que lamentablemente por parte del gobierno nacional, provincial, no lo estamos viendo, solo estamos viendo medidas que tienen que ver con un solo objetivo y una sola estrategia, que es la búsqueda del voto. Se dieron cuenta que la mayoría de los argentinos de la sociedad le dijo basta a esta desconexión que tiene el gobierno nacional con las necesidades y las realidades que pasan en cada una de las familias de nuestra Argentina y vemos cómo la respuesta por parte del gobierno nacional, provincial y de muchos municipales tiene que ver con dar platita, como lo dijo un candidato a diputado del Frente de Todos, dar platitas, entregar heladeras. Y la gente está cansada de esa situación porque va más allá del bolsón de mercadería que las familias lo necesitan. Y cuando yo recorro los barrios me piden también a mí, Adriana, no tendrás mercadería para el merendero, para la familia. Eso te pide la gente. O sea, no solamente piden trabajo, sino que ya están pidiendo bolsones de mercadería porque están necesitando poner algo en la olla en el día a día. La gente está viviendo del día a día. Y esto, una de las cuestiones que siempre comento, en la crisis del 2001, algo que me dejó a mí en mi adolescencia marcada tuvo que ver con los puestos en los barrios que hacían tortilla de harina. Sí. Cuando nuestra Argentina empezó a repuntar económicamente, automáticamente, esos puestos de tortilla de harina desaparecieron porque la gente pudo canalizar sus ganas de trabajar en un empleo formal. Hoy los puestos de tortillas de harina volvieron al conurbano bonaerense. Y en ese sentido, diputada, justamente el proceso de discusión que se está dando en el Congreso tiene que ver con el presupuesto. Nos adelantaba que van a juntarse justamente desde el bloque de Juntos para el Cambio para analizarlo. Pero la realidad estructural que tiene Desigualdad la Argentina se viene profundizando en ese sentido en los últimos años. ¿Cuántas responsabilidades hay también de los distintos sectores, además de la política como un canalizador, en lo que usted recorre, en el distrito de Pilar, por ejemplo, que es uno de los centros de mayor desarrollo industrial, de los parques que se asientan con las políticas de promoción impositiva en ese territorio? ¿Cómo es esa articulación entre los barrios populares que describe esta situación tan difícil que todos conocemos? Y en definitiva, los centros de trabajo, ¿no? Ahí están los lugares donde se contrata a los trabajadores, además en un sistema registrado, ¿no? Porque son empresas que reciben muchos beneficios. Exacto. Empresas que contratan de manera formal y que hoy un trabajador, una trabajadora tenga un empleo formal, significa que van a tener sus aportes jubilatorios, van a tener su obra social, van a tener sus vacaciones pagas, ¿no? Todo lo que hoy en la mayoría de los trabajadores no lo tienen porque está aumentando el empleo no registrado. Comentabas, Amanda, del Parque Industrial de Pilar. Hoy, cuando conversamos con los empresarios del Parque Industrial de Pilar, están enojados. Están enojados porque el municipio de Pilar fue uno de los municipios que creó una nueva tasa, la tasa COVID, ¿no? Para llevar el presupuesto a distintas estrategias que tienen que ver de prevención y contra el COVID. Algo que en Pilar no vemos en dónde está yendo ese presupuesto que a las empresas las está hoy ahogando. El Consejo del Liberante... ¿Cuánto es la tasa, por ejemplo? ¿Tiene un porcentaje en definitiva? ¿Es un impuesto que se paga? Es un impuesto que se paga y que tiene que ver con los metros cuadrados de la empresa. Y hoy un supermercado está pagando alrededor de 160.000 pesos. Un supermercado. Si vamos a empresa más grande, esta tasa aumenta en su valor. No solamente se creó un nuevo impuesto, sino que se aumentó la tasa de seguridad e higiene. Digo, en un contexto inflacionario, en un contexto donde hay recesión económica, en un contexto donde las empresas necesitan un salvavidas, no un yunque que las termine de ahogar. Y esta situación de aumentos de impuestos que se está viviendo en el caso particular de Pilar, no ayuda ni a las empresas, ni a los trabajadores. Adriana, ¿qué crees que pasó en las elecciones? Pasó. ¿Qué expresó la gente? Pero ¿qué expresó, digamos, no solo analizando cualitativamente ese voto, digamos, en cuanto a cómo se repartieron los votos en las distintas representaciones políticas, sino esto que no se pudo tampoco esta vez anticipar, que era la diferencia que hubo en la provincia de Buenos Aires, o de pronto la cantidad de personas que no fueron a votar, o que dicen que fueron, pero que de repente después no terminaron emitiendo un voto porque se cansaron de hacer filo, vaya a saber qué cosa. ¿Qué análisis hicieron ustedes? ¿Y qué análisis haces vos desde lo personal? Porque a veces uno también se queda mirando en perspectiva un evento y después con el correr de los días puede decir, bueno, para mí lo que sucedió es esto, independientemente de lo que piense el equipo político al que vos pertenecés. Yo veía que este cansancio y este basta que dijeron los bonaerenses, los pilarenses en particular, se iban a manifestar en las urnas, porque recorríamos con... Fui precandidata, ahora ya soy candidata a concejal en el distrito de Pilar, con Sebastián Uspiller, quien fue la cabeza de lista, estuvimos participando dentro de unas internas en el distrito, estuvimos recorriendo distintos barrios, desde barrios muy humildes, comedores, hasta barrios cerrados, countries, que sabemos que en Pilar hay muchos. Había un denominador común en cada una de las cosas que nos decían estas familias, que tiene que ver con la angustia, que tiene que ver con no sentirse escuchados ni oídos por el gobierno. Y en este hartazgo uno veía y decía, vamos a ganar en esto de acompañarnos, más allá de la clase social del vecino, decían, vamos a ganar, los vamos a acompañar, los vamos a apoyar. Y eso marcaba una tendencia a lo que se terminó dando. A mí en lo personal me asombró la magnitud de Sebasta, porque fue un basta que pintó de amarillo, digo, por el espacio que participo, que pintó de amarillo el país, la mayoría de las provincias de nuestro país, Chubut, Tierra del Fuego, provincias que... Chaco, provincias que fueron la pampa eternamente, por decirlo de alguna forma, peronistas, celestes, terminaron, digo, la gente votando otra cosa, una cosa distinta, yo creo que tiene que ver con ese voto de esperanza. Y en esto yo quiero decir, los votos fueron al enojo, fueron al enojo. Quiero que sea este 14 de noviembre el acompañamiento a una alternativa distinta que quede junto, que tiene que ver con una propuesta de que las escuelas tienen que estar abiertas, que no tiene que haber privilegios, que si las normas se dictan, tienen que ser cumplidas, como pasó en la Quinta de Olivos, con la foto del festejo del cumpleaños de la primera dama. Digo, hoy, desde Juntos, desde ningún partido político ganó nada, fueron unas paso, pero no tengo dudas que el 14 de noviembre va a ir un aluvión de argentinos a votar a aquellos que no fueron, en Pilar solamente participó el 65% de los electores, yo creo que va a sumar la cantidad de electores y van a sumarse a acompañar una alternativa distinta que este gobierno no se las está dando. Y en ese sentido, la propuesta justamente de Juntos por el Cambio de llevar varias listas, de poder promover en todos los distritos, en la gran mayoría, 17 provincias internas, propició justamente que la participación sea más concurrida, digo que haya habido tantos votos, porque todos los espacios bajaron la cantidad de votos, en proporción a las del 19, la cantidad de gente que votaron fue menor, pero específicamente en Juntos por el Cambio, la experiencia de la PASO. Decías vos que en tu territorio había sido en particular una experiencia novedosa. Una experiencia novedosa, porque si bien dentro de Juntos Cambiemos, participamos en interna, se había dado en el 2015 la interna de Mauricio Macri, Ernesto Sáenz, Elisa Carrió a nivel presidencial, pero no a nivel local. Y hoy en Pilar tuvimos internas a nivel local con tres listas, dos listas que acompañaban, una de las listas era la mía, que acompañé al Colo Santilli, a Diego Santilli como diputado. Sí, bueno, estaba la diferencia entre justamente Manes y Santilli, que eso fue lo que propició en definitiva, pero también en el distrito, en definitiva, hubo interna. Y nosotros en Pilar, si bien mi lista fue la ganadora, el Frente de Todos fue uno de los pocos distritos donde ganaron. Tenemos una diferencia de poco, 8.000 votos, yo creo que vamos a revertir en estas elecciones esa situación. Lo cierto es que, Amanda, yo creo que fue mucha gente a participar de las elecciones sin entender la interna, sin entender la interna. Como precandidata en ese momento, me acercaba y les comentaba por qué tenían que votar mi lista, por qué era mejor mi lista en comparación a las otras dos, pero al momento de explicarles te dabas cuenta que la gente no entendía. ¿Pero qué se vota? ¿Y por qué? Y no son lo mismo, pero no es junto. ¿No? Digo, y por eso creo que a muchos vecinos que no llegamos a contarles de manera directa nuestra propuesta, no tengo dudas, habrá que ver un poco el análisis de las encuestas y demás, que fueron a votar, pero sin tener conocimiento real de las internas, de las PASO. Y eso que decís vos es algo que nosotros veníamos percibiendo porque con todos los diputados con los que veníamos hablando antes del día de las elecciones, justamente todos percibían que no había ánimo de elecciones y que por otra parte había como una falta de sensación de cercanía respecto de lo que se terminaba diciendo. Porque como no se elegían cargos en definitiva, no había tanta percepción o decodificación de qué valor que tenía que como ciudadanos podamos tomar distintas instancias de participación ciudadana para que entonces quienes después querramos que nos representen, bueno, conformen un congreso que acompañe o no acompañe determinadas ideas y determinados valores. Pero me parece que eso es como parte del gran paraguas de todo eso que estamos conversando es la falta de educación que hay. Porque esas cosas ni siquiera yo lo contaba a nivel personal. Yo tengo dos hijos y una de ellas todavía no está en cuarto grado y no entiende para qué sirve el congreso. No entiende. Y como yo trabajo acá le trataba de explicar y así todo ella decía pero qué, no se elige solamente presidente. Como no terminaba de interpretar. Y creo que ella, bueno, con sus 10 años puede ser aceptable porque obviamente le falta un poco de profundidad en este sentido pero hay mucha gente que no entiende para qué sirve el congreso. Con una mano en el corazón lo digo. No, sí. Y de hecho, Melina, cuando recorro los barrios de Pilar y me presento y digo, soy diputada nacional. Ah, ¿trabajás en el municipio? Claro. Digo, la gente no entiende. ¿A qué se lo atribuís? Creo que en parte tiene que ver con la falta de educación. La falta de participación política también en nuestro país es muy baja y que lo que les interesa a los argentinos tiene que ver con, bueno, los políticos que me solucionen mis problemas. No me importa si sos concejal, si sos la intendencia, la gobernación, el diputado, quiero que me resuelvan mis problemas. ¿No tendrá que ver también o pregunto, porque parte de la discusión que hubo para esta campaña que resultó en las pasos fue que no se discutieron tantas ideas ni plataformas, que no había propuestas tan claras sobre justamente el debate por ser una elección paso. No se confrontaba tan directamente entre los modelos de país, sino que se ponía más en juego entre las alternativas dentro de los espacios. Eso nos genera también a veces un poco de confusión cómo se encaran las campañas, por ejemplo. ¿Estuviste de acuerdo con esa forma en que se encaró? No, también tiene que ver con el poco tiempo que se tuvo, ¿no? Por la pandemia se achicaron los tiempos de campaña. Ahora ya sí para esta segunda etapa de las generales va a haber debate. Yo creo que ahí los que prefirieron quedarse en sus casas y no salir a participar ya van a escuchar de otra forma. Ayer hablaba con Alicia y me decía que ella nos acompañó en su voto, pero que su hijo no, su hijo adolescente no fue a votar porque dice ¿para qué sirve esto? ¿En qué me va a modificar a mí el ir a votar? Y ahí, digo, yo como diputada nacional, como candidata, le explico la importancia de ir a votar. Digo, ¿vos estás cómoda así como estás? ¿Te sentís bien? ¿Estás de acuerdo con lo que propone o no propone este gobierno? ¿Estás de acuerdo que las escuelas estén cerradas? ¿Estás de acuerdo con que vos, que sos peluquera, tengas tu comercio en negro porque no querés blanquear, porque sabés que va a venir el Estado con sus impuestos a comerte los pocos recursos que vos generás por día? ¿Estás de acuerdo con el vacunatorio VIP? y fueron muchísimas cuestiones que expliqué y por qué la alternancia de juntos y me dijo, sí, tenés razón, voy a hablar con mi hijo para que vaya a votar. Y también esto, ¿no? De ser docente, decir la importancia del voto. Bueno, también me parece que parte de la consecuencia que puede ver en esta elección por la cantidad de gente que no fue a votar, además de que no se comprendía por ahí qué era lo que se estaba eligiendo, tenía que ver con la crisis que se vive, ¿no? Hay una prioridad que no es justamente la elección en definitiva y eso también condiciona la participación. Me parece interesante tu candidatura a concejala, ¿no? No sos la única de la Cámara de Diputados que decide bajar al territorio. Ese traspaso hacia el territorio en qué se inspira en definitiva, qué es lo que busca la intendencia, cómo es el plan en esa estrategia. Cuando juré que fue en febrero en reemplazo del hoy intendente Guillermo Montenegro, juré por los pilarenses, por los referentes sociales y por las mujeres y desde ese momento fue, digo, si bien yo fui funcionaria en el gobierno nacional cuando Mauricio Macri fue presidente, siempre traté de las distintas iniciativas que se desarrollaban. ¿Qué cargo ocupabas ahí? Disculpa. Fui directora y después terminé siendo subsecretaria en el área de juventud. Ok. En el INJUVE, Instituto Nacional de la Juventud. Ahí siempre traté de acompañar a las organizaciones sociales, a las murgas, a los merenderos, del área también de desarrollo social de la que dependía el Instituto Nacional y a comenzar a trabajar con las organizaciones de Pilar. El ser diputada, digo, también me llevó a presentar proyectos que tengan que ver con los pilarenses y muchas veces me decían por las redes sociales donde Twitter que hay muchas críticas como están todos ocultos ahí, ah, ella es la diputada que representa solo a Pilar. No, claramente, un diputado representa a la provincia, yo soy de la provincia de Buenos Aires, pero tengo mi ADN y mi sueño pilarense. Entonces, no lo veo como bajar al territorio porque soy una persona de territorio que camina, que acompaña a todas las organizaciones, lo vengo haciendo desde mi rol como funcionaria nacional, hoy como diputada nacional y lo va a hacer en el día de mañana como concejala. Pero uno de los cuestionamientos que le hice a mi propio espacio político el año pasado fue el silencio y la ausencia de una oposición fuerte. Hoy el Consejo Deliberante en Pilar está silenciado. Hoy el Consejo Deliberante en Pilar sigue funcionando de manera virtual. Digo, ya está permitido no usar barbijo, ir a la cancha de fútbol, los casinos, muchas cosas están habilitadas, pero el Consejo Deliberante en Pilar está funcionando de manera virtual. ¿Y quién se opone a esa situación? ¿Dónde está la oposición diciendo, poniendo, haciendo una oposición fuerte y diciendo basta, basta, basta esta situación de no poder debatir y dialogar 24 concejales y concejales de manera presencial? Cuando acá en la Cámara de Diputados somos 257 diputados y diputadas que nos sesionamos, nos reunimos de manera presencial. ¿Cuál es el impedimento para que en un distrito chiquito 24 concejales no lo puedan hacer? Increíble las cosas que están pasando en distintos puntos como en Pilar, ¿no? Claro. En Pilar también hay un índice muy alto de mujeres que son o asesinadas o que sufren la violencia de género. Lo recuerdo porque algunos de los crímenes fueron cubiertos periodísticamente pero debe haber muchos otros que no alcanzamos a conocer y también sé de tu lucha y de tu proximidad con esa causa quería saber qué es concretamente lo que falta hacer qué es lo que vos percibís que todavía se puede ejecutar desde el punto de vista o normativo o institucional para poner a las mujeres en resguardo porque lamentablemente aunque es un tema de agenda y aunque en el presupuesto hay partida para reconocer que es un problema que también además necesita dinero para ser resuelto lo cierto es que las estadísticas no decrecieron nunca 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 las mujeres nos siguen matando nos siguen persiguiendo nos siguen hostigando y me imagino que todavía peor aún en algunos lugares muy alejados del tramado urbano es difícil salir temprano a trabajar es difícil volver a tu casa tarde si te querés ir a tomar algo con tus amigas es difícil porque está en riesgo tu vida en una de las conversaciones que tuve con en la comisaría de la mujer de Pilar me comentaban que mensualmente había 700 denuncias mensualmente de 700 denuncias y ellas estaban contentas la comisaría estaba contenta porque le habían asignado una patrulla para poder ella administrarla de manera autónoma pero faltan muchísimas cosas muchísimas cosas digo no desde lo normativo no desde lo normativo sino desde el hacer desde la proximidad en los barrios sucede muchísimo que ante cualquier inconveniente cualquier hecho de violencia la mujer aún no sabe por dónde arrancar claro no sabe por dónde arrancar estamos de nuevo siempre partiendo de la falta de información ¿no? digo la falta de información al momento de la elección la falta de información al momento de el caso concreto de una mujer que es golpeada en su casa o que está viviendo con un tipo violento no sabe a quién contárselo a quién denunciarlo no sabe a quién pedirle ayuda eso es lo que así de elemental es el diagnóstico de digamos no le llega la ayuda porque no sabe dónde ir a pedirla en muchos casos en muchos casos sí es tremendo sí saben de hacer las que se animan digo son 700 denuncias mensuales pero yo creo que la intervención policial en esa cantidad de denuncias digo cuál es la respuesta porque puede haber 700 denuncias y si no hay ninguna respuesta eso en definitiva también es una complicación más grande porque es la insistencia también en una denuncia una, dos, cinco veces que se puede caracterizar eso o son todas denuncias que luego son agilizadas en la justicia por la intervención policial por la derivación a la fiscalía cómo actúa en definitiva el sistema en el caso puntual de la conversación que he tenido que hay críticas con la fiscalía en donde caen las denuncias que hay demoras en intervenciones en que en otros casos se han dado los botones antipánicos pero creo por ejemplo la normativa la ley Micaela ya está ya tenemos ley Micaela pero no hay capacitación no vemos que no hay formación en ninguna de las áreas públicas en lo judicial en lo legislativo me acuerdo que cuando participamos de la capacitación de la ley Micaela fue en pleno proceso de entender cómo iba a ser el sistema virtual acá en la Cámara de Diputados en ese contexto se estaba dando donde la mayoría de los diputados estábamos viendo cómo era el circuito y la contraseña y hablar con modernización porque no nos podemos conectar y mientras todo eso pasaba detrás de escena se estaba dictando la capacitación de la ley Micaela fue una charla con la ministra en definitiva que dio algunas pautas falta digo la ley está tenemos que ejecutarla y tenemos que ejecutarla en los distintos ámbitos en los distintos ámbitos los consejos del liberante la fiscalía la justicia los trabajadores de la Cámara están recibiendo la ley Micaela la otra vez hablábamos te acordás que presentaban los libros la imprenta pero hay como hasta un nivel determinado incluso también es que incluye esa capacitación porque si vamos a pedirle toda la capacitación tampoco en definitiva se está resolviendo una cuestión a donde la mujer está en riesgo claro son como cosas diferentes pero sí también tener esto que para mí es elementar la mirada de género la perspectiva de género de quien toma una denuncia saber qué tiene que hacer y no juzgar a la mujer porque siempre en mis recorridas uno va escuchando distintas situaciones una mujer me decía hice la denuncia llamé al patrullero porque mi marido me estaba golpeando y lo que hicieron fue bueno mujer váyase que me quedo acá en su casa hablando con su marido sí la mujer la que se tiene que ir qué tipo de intervención es esa no y esa es una porque ahí en ese caso es muy concreto la mujer está siendo golpeada esto lo voy a poner recontra entre comillas para que no se malinterprete en el mejor de los casos cuando la mujer tiene una una trompada en la cara ah le pegó pero muchas veces la violencia es más invisible es más difícil de identificar y ahí es donde realmente me parece que hay que apuntar para evitar que termine en la trompada o en la muerte porque yo me he cansado de escuchar mujeres a las que pobres ni siquiera y lo digo hasta con personas recontra cercanas ni siquiera decodifican que eso es una situación de violencia exacto ni siquiera se decodifica entonces basta con postergar la ESI basta porque esto es este esto es un drama el que estamos viviendo las mujeres pero la única forma de poder poner en un en un traductor todas las cuestiones que estamos normalizando y las normalizamos todas las mujeres la ESI es sumamente importante pero lamentablemente en nuestro país estamos estamos retrocediendo porque estoy 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 viendo estoy contando que hay chicos de 12 años 10 12 años que no saben leer no saben leer entonces si no sabes leer que es algo básico ¿cómo vas a interpretar la capacitación las capacitaciones de ESI? lamentablemente en nuestro país tenemos que reconstituir las bases básicas básicas porque en lugar de estar pensando con una mirada mucho más amplia a futuro estamos pensando en cosas básicas del siglo XIX que tiene que ver con la educación la salud y el trabajo y en el medio van pasando distintas situaciones que no logramos contener que no se logran prevenir por eso digo que estamos partiendo de una situación triste pero esto tiene nombre y apellido también la pandemia visibilizó y profundizó las desigualdades sí pero está claro que este gobierno nacional y provincial no está dando las soluciones y las herramientas para revertir lo que estamos pasando por ejemplo la situación de los salarios pensaba en los docentes y la carga que tienen los docentes también en la sobre responsabilidad de todo esto tienen dos tres trabajos tienen que cargar con la virtualidad garantizar que les lleguen a los chicos y a las chicas los materiales cuando son físicos conectarse a través de los teléfonos celulares no tienen las computadoras o hay muy pocas porque se repartieron en definitiva muy pocas computadoras el plan se descontinuó no se continúa en su momento la paritaria docente hay una degradación que viene desde hace un tiempo y que también tiene una consecuencia más impactante en el contexto de la pandemia ¿cómo lo analizan en relación a eso? todo este contexto que la pandemia puso sobre la mesa y la sobrecarga también que tiene laboral en general el cuerpo docente que mayoritariamente son mujeres que cargan además con sus propias cargas que salen del ámbito escolar van a sus casas y continúan con las tareas de docencia a las tareas de docencia se les suma hoy la entrega de los bolsones de mercadería porque las entregas de los bolsones de mercadería se dan en las escuelas ¿no? desvirtuando también un poco cuál es la situación que las familias lo necesitan sí pero digo responsabilizar al director de la escuela en la entrega de mercadería es desvirtuar la atención de donde tienen que estar ellos enfocados que es en la enseñanza educativa no en saber cuántas bolsones de mercadería se tienen que entregar hacemos que estén pensando en una cosa distinta a la que deberían de estar pensando que es en la educación y esto te lo dicen los directores y la directora de los colegios sí, pero con la panza vacía no se puede pensar acá lo decía Meli al principio no, no, desde ya que sí pero también pasa eso en las escuelas porque también mucho tiempo fueron los comedores que no están habilitados todavía o que se están habilitando muy lentamente pero no responsabilizar al director buscar otras herramientas buscar otras herramientas ¿es necesaria la bolsa de mercadería? sí, porque cuando uno recorre los barrios lo piden es necesario hay mucho hambre sí, hay hambre exacto cuando uno habla de pobreza habla de gente hambriada no estás hablando solamente de gente el precio de la carne por ejemplo estás hablando que ya no está en la dieta gente que tiene hambre o sea, en serio exacto es muy dramático todo eso y es muy difícil también en ese sentido como decías al principio estar todo el tiempo digamos teniendo una mirada general contemplativa de todos los problemas porque cuando vos decís esto es importante pero esto es urgente y una cosa no puede estar por encima de la otra pero en definitiva a ver que un pibe tenga hambre es inadmisible es inadmisible como es inadmisible que le peguen a una mujer pero un pibe tiene hambre y también hay distintas áreas que se deben de ocupar de los problemas hoy tenemos un ministerio de las mujeres y sin embargo en los barrios se está viendo que la desinformación continúa y persiste me encantaría saber y poder proponer una reunión informativa de la comisión de mujeres y diversidades para saber para que venga la ministra al corte y nos explique el presupuesto que fue aprobado el año pasado con perspectiva de este año con perspectiva de género cómo se ejecutó y cómo se está viendo esa ejecución en cada una de las provincias en cada una de las provincias puntualmente y cuáles son los datos estadísticos que tenemos para saber si se está avanzando si hay un retroceso en la calle se ve un retroceso que hoy tengamos un ministerio de las mujeres no se está viendo en los barrios la repercusión positiva de esa situación pero las áreas los ministerios se tienen que ocupar de sus temas el reconocimiento por ejemplo de los hijos para las mujeres para jubilarse el tiempo de cuidado que se dedicó a cada uno de sus hijos cómo acreditar un año más para acceder a la jubilación cómo has visto esas políticas focalizadas específicamente en reconocer las tareas de cuidado todo lo que tenga que ver con las tareas de cuidado y reconocer y visibilizar que las mujeres siempre somos las que cargamos con distintas responsabilidades la responsabilidad de la educación de los chicos porque hoy muchas madres tienen que hacer malabares en sus casas por la educación de sus hijos siendo muchas veces docentes las tareas propias del hogar y a eso que muchas mujeres también trabajan digo siempre que podamos visibilizar las tareas de cuidado y dar herramientas para ayudar a todo el colectivo de mujeres siempre va a ser bien visto el punto está en como lo venimos señalando en toda la conversación hay herramientas hay normativas pero en las casas de las familias no se está viendo una consecuencia positiva Adriana gracias por haber venido muy amable no por favor gracias a las dos bueno nos reencontramos en otro momento y seguimos de cerca a ver si finalmente estás ahí en el consejo de Pilar creo que sí estoy número dos así que hay muchas probabilidades hay muchas probabilidades hay muchas probabilidades y vamos a a defender ya a los pilarenses a los referentes sociales y a las mujeres pero desde el consejo liberante de Pilar bueno muchas gracias por eso muy amable vamos al contacto de Maya que está con las recomendaciones culturales de siempre hola May ¿cómo estás? ¿qué tenés para hoy? ¿qué tal Meli? buen día buen día aman Mauri bueno hoy tengo una recomendación para hacerles que es una actividad que lleva adelante la biblioteca del Congreso de la Nación el día de hoy 29 de septiembre a las 18 horas se trata del cuarto encuentro para la mediación de lectura en bibliotecas el día de hoy el título es una caja llena de y es un homenaje a la autora y narradora Laura de Betach las organizadores de este evento son Verónica Parodi y Karina Micheleto y va a estar participando también con un espectáculo musical Chiqui Ledesma les voy a contar un poco de ellas para que conozcan quiénes son las personas que llevan adelante la actividad del día de hoy por un lado Verónica Parodi ella es pedagoga también es gestora cultural compositora ha publicado varios libros discos que fueron interpretados por artistas de la talla de León Gieco de Teresa Parodi de Liliana Herrero también es actual directora socioeducativa del espacio Eucuni que desarrollan las madres de Plaza de Mayo en lo que era la escuela la ex ESMA y también lo que hace bueno es una gran labor en cuanto a lo que es la música y la literatura infantil juvenil en el caso de Karina Micheletto ella es periodista actualmente es editora en la sección política del diario Página 12 pero se ha dedicado muchísimos años en lo que es la comunicación en cuanto a actividades de música popular y de literatura infantil juvenil de hecho ha recibido el reconocimiento de la Feria Internacional del Libro por su labor en cuanto a la literatura de infanto juvenil y es creadora de la sección chicos donde se comunican todas actividades vinculadas a la literatura al teatro a la música y por último les voy a contar de Chiqui Ledesma Chiqui Ledesma va a realizar una apuesta musical el día de hoy en este evento y ella es música y docente es la directora artística también de Ucuni y ha tocado con artistas de la talla de Rubén Rada de Víctor Heredia y fue reconocida por la UNESCO por su labor artística así como sus últimos cuatro discos fueron reconocidos también como mejor disco del año por los diarios Página 12 el diario La Nación y Tiempo Argentino el día de hoy van a estar participando de este evento que es una caja llena de dentro del cuarto encuentro para la mediación de lectura en bibliotecas que organiza la biblioteca del Congreso de la Nación y se va a poder seguir de forma virtual a través de la página web oficial que es bcn.gov.ar y también a través de las redes sociales se va a estar transmitiendo en vivo por Facebook a las 18 horas y encontramos el Facebook como biblioteca del Congreso les recomiendo esta actividad que es muy interesante y sobre todo con la formación que tienen sus participantes es muy lindo para vivenciar de nuevo recuerdo que es un homenaje a Laura de Betach y también a la familia de Betach Roldán que es una familia de autores y de narradores dedicados a la literatura infanto-juvenil bueno excelente muy interesante todo lo que nos recomendás May y también la verdad que se ve espléndido el día con ese solazo sí, cambió completamente cambió por completo qué placer poder estar ahí al aire libre disfrutando de ese cielo despejado quién pudiera ser Maya por estas horas sí, sí un ratito de vitamina D tal cual tal cual ahí aprovechan estamos esperando el sol estamos esperando el sol para estos días y tenemos que aprovecharlos porque parece que mañana llueve así que disfrutemos del sol y frío el fin de semana pero por favor les traigo el pronóstico la primavera no, mira Maya es completísima nos trae las recomendaciones culturales y nos anticipa cómo sigue el tiempo bueno así que bien bien estuvieron ahí me voy a poner a estudiar meteorología bien estuvieron ahí con Sergio para hacer por lo menos este móvil al aire libre porque ya mañana por ahí la cosa cambia esto es como cuando te vas de vacaciones a la costa sale un ratito de sol rápido a la playa porque después no sabes cuándo se puede volver a aprovechar así estamos así estamos gracias May gracias a los dos no hay por qué Meli chao hasta la próxima hacemos una pausa muy cortita y en un ratito seguimos con más noticias parlamentarias ¿qué es tener tu casa propia? ¿es tener un título que diga que es tuya? sí pero es más que eso es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa y a partir de ese momento todo cambia los mates van a tener un sabor único las pastas van a ser más ricas que nunca y las noches en familia más divertidas por eso lanzamos Casa Propia un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa conoce más en argentina.gov.ar barra casa propia casa propia es construir futuro reconstrucción argentina ministerio de desarrollo territorial y hábitat argentina presidencia todo lo que sucede te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso TTV el periodismo del Congreso estamos vacunando cuidémonos más que nunca para evitar que el virus se propague no demores la consulta es muy importante que ante la presencia de síntomas leves te aísles y te pongas en contacto con el sistema de salud de tu localidad avísale a tus contactos para que puedan aislarse y así cortas la cadena de transmisión recordá que podés tener coronavirus si presentas dos o más de los siguientes síntomas fiebre de 37 grados y medio tos dolor de garganta dificultad respiratoria rinitis o congestión nasal dolor muscular dolor de cabeza diarrea y o vómitos o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato sigamos practicando la cuidadanía ministerio de salud argentina presidencia la cámara de diputados tiene 257 miembros los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del estado el código civil el código penal la forma en que se rige el trabajo las jubilaciones entre tantas otras además controla y hace un seguimiento de las políticas del poder ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios la duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser elegidos indefinidamente desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato no pueden ser acusados interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afimidad ideológica existen también los monobloques integrados por un solo diputado estamos vacunando cuidémonos más que nunca para evitar que el virus se propague no demores la consulta es muy importante que ante la presencia de síntomas leves te aísles y te pongas en contacto con el sistema de salud de tu localidad si das positivo avísale a tus contactos para que puedan aislarse y así cortas la cadena de transmisión recordá que podés tener coronavirus si presentas dos o más de los siguientes síntomas fiebre de 37 grados y medio tos dolor de garganta dificultad respiratoria dolor muscular dolor de cabeza diarrea y o vómitos o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato sigamos practicando la cuidadanía ministerio de salud argentina presidencia las grandes movilizaciones feministas vienen colmando las calles visibilizando las históricas desigualdades de género la cámara de diputados de la nación comprometida con transformar esas desigualdades creó la dirección general de igualdad y cuenta con el departamento de géneros y diversidad sexual en recursos humanos para defender la igualdad y la diversidad ahora cada una de nuestras acciones las vas a poder encontrar en el nuevo portal de género una nueva herramienta fundamental que acerca nuestra cámara a cada persona recursero podés encontrar materiales descargables de cada ley ley Micaela un espacio para conocer su implementación y las transformaciones que está generando congreso en la calle las acciones territoriales que se realizan desde la cámara también si sos una persona travesti trans vas a poder dejar tu CV en el registro de solicitantes de empleo y vas a poder encontrar todos los informes y compromisos de transparencia porque vas a tener el acceso a la información pública de una manera clara y directa para conocer los sesgos de género de la cámara y cómo trabajamos para revertirlos te esperamos en género punto hcdn punto gov punto ar claro acá estamos de regreso sí sí claro porque ayer hablábamos con Leo sobre si van a haber más feriados o no van a haber más feriados porque nos explicaba él que había algunos proyectos tendientes a eso generar más feriados nacionales y que vos sabías que eran máximo tres feriados puente es una ley aprobada en 2016 son tres feriados puente puente turísticos con fines turísticos claro así que hay mucha expectativa también por eso porque obviamente es un sector creo yo el que uno de los que peor la pasó durante la pandemia sobre todo porque hay provincias o lugares dentro de las provincias que no tienen una actividad alternativa no y aparte el número de feriados se estigmatizó en su momento creo que allá por 2015 14 recordás y no es muy diferente a los restos de los lugares del mundo te diría que es hasta menor y generó en aquel momento una gran actividad turística sobre todo en la época que la gente viajaba mucho afuera viajaba mucho adentro fines de semana largo claro y ahora queda el del 8 y el del 8 de octubre vinculado al 12 con el 12 de octubre y el del 20 de noviembre el día de la soberanía ah mira ahí también se va a hacer puente eso nos decía justamente ayer Leo porque se había postergado finalmente no se había concretado el del 25 de mayo pero el del 20 de noviembre también tiene un puente claro y eso ya existe como feriado como tal sí 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 en realidad el 9 de julio y el 25 de mayo son los únicos días que no se pueden cambiar el resto se puede modificar y lo que establece esta ley es que puede haber tres feriados puente movidos digamos varios días en función de fines turísticos así es así es y que según lo veníamos hablando con distintos diputados de distintas provincias bueno hay mucha expectativa por la efectividad del plan previaje sí está funcionando yo lo sé lo voy a contar bien y la verdad que hay hasta creo que ahora se puede comprar hasta el 30 de septiembre para enero para diciembre para viajar en diciembre en diciembre o enero desde diciembre exactamente lo que podés hacer es usarlo desde diciembre si lo compras antes del 30 de septiembre y así en adelante en octubre lo podés usar en enero en noviembre lo que compras es un paquete en el cual el 50% te lo devuelven y lo podés usar en lugares habilitados por el programa previaje pero tenés todo el año que viene para usarlo lo interesante es que podés ir al viaje o sea donde vayas con ese crédito del 50% de devolución sobre el alojamiento o sea que en realidad te podés alojar en un lugar que no te daba el bolsillo para alojar eso es lo que dije yo también de que las comisiones justamente podés aprovechar y conseguir hoteles que sean más cargaridad no 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 vos pagás la totalidad tenés que romper el chanchito vos pagás todo vos pagás la totalidad y eso por ahí es el mayor esfuerzo te devuelven la mitad y esa mitad la podés usar en el mismo viaje por lo tanto el presupuesto que tenías para vacaciones lo gastás primero en el 100% después te devuelven en el 50% y terminás gastando porque es mucho el 50% sí o sea lo podés usar en restaurantes en excursiones lo usás en otras cosas todo lo que vos quieras que esté habilitado que esté habilitado ahí entras en la página y depende del distrito el que querés ir están los proveedores de todos los servicios hay alojamientos hay alquiler de coches hay excursiones hay viajes en avión hay viajes en micro hay también entradas a parques nacionales por ejemplo entonces los circuitos ya los podés comprar previamente y sobre lo que no sea ni alojamiento en paquete de agencia ni aéreo te devuelven hasta 5 mil pesos entiendo y lo otro te devuelven el 50% de lo que hayas pagado son planes que van depende también del tipo de inversión que hagas no es lo mismo pagar un paquete de un hotel que la entrada al parque entonces te lo devuelven en proporción también va a ser muy difícil sacar este plan me parece en los próximos años el gran debate es que algún día lo van a querer sacar y los operadores turísticos no van a querer porque está funcionando bien bueno de hecho tengo entendido que LAMENS le pidió más partida más presupuesto para extenderlo un poco porque estaba funcionando muy bien estaba funcionando muy bien recordemos que lo que uno consume el 40% aproximadamente se van impuestos y como todo lo que está habilitado está en blanco obviamente por eso está habilitado el Estado recibe una parte de esta devolución que te da así es bueno ahora en un ratito vamos a seguir charlando de esto y de otros temas porque Amanda trae un tema muy interesante también un poco vinculado a lo que hablábamos recién con la diputada que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo y la producción de una de las drogas que permiten interrumpir los embarazos que es el misoprostol sí exactamente ayer fue el día internacional de acción global por el aborto legal seguro principalmente y en ese contexto una diputada nacional y una precandidata a diputada nacional presentaron en conjunto este proyecto ya ingresó por mesa de entradas la diputada es Mónica Macha además preside la comisión de mujeres y géneros y la candidata ahora a diputada nacional es Maggie Fernández Valdés una de las diputadas jóvenes en su 35 de la lista del Frente de Todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿por qué la nombro Maggie Fernández Valdés? porque ella además de ser una dirigente política y militante feminista y lesbiana es coordinadora del observatorio del misoprostol que viene publicando el precio del misoprostol y el impacto en la canasta básica ¿cuánto cuesta? no tengo acá el precio exactamente cuánto está ahora publicado pero hasta hace poco tiempo estaba saliendo alrededor o las informaciones de los últimos abortos que se hicieron algunas de las mujeres que denunciaron que no se los cubren las obras sociales rondaban los 10 mil pesos porque son 16 pastillas es un blister con 16 pastillas que se ingieren a lo largo de una jornada de 12 horas en una cantidad determinada y también lo que había pasado es que antiguamente estaba en Precios Cuidados este producto que está muy monopolizado por algunas de las empresas y por eso el proyecto busca incorporar la producción pública de Mifepristona y también de Misoprostol que son las drogas que se utilizan para la interrupción medicamentosa del embarazo y en ese sentido también poder regular un poco el precio ¿no? tener un precio de referencia con la producción nacional y que eso baje la competencia en las empresas y las farmacéuticas internacionales las placas en definitiva sintetizan el objetivo y la síntesis y el proyecto en definitiva que presentó hoy la diputada Mónica Macha tiene que ver específicamente con promover la investigación el desarrollo y la producción pública de Misoprostol y también de Mifepristona que es uno de los medicamentos considerados esenciales por la Organización Mundial de la Salud lo que busca entre muchas otras cosas es garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la salud y la interrupción voluntaria del embarazo hoy se utiliza principalmente más del 90% de los abortos se realizan con medicamentos es de aplicación ambulatoria y también de acceso a través de una receta archivada que es otra de las discusiones que vienen impulsando desde las organizaciones que buscan garantizar el acceso al aborto otro de los puntos del proyecto como objetivo es la investigación ¿qué significa eso? o sea ¿qué implica que quede la receta archivada? bueno que no es de libre disposición en definitiva que necesitas un profesional que te dé la receta para poder adquirir el medicamento y el triple el triple archivo de la receta tiene que ver específicamente con el cruce de información hay algunos medicamentos los opiáceos son medicamentos que tienen receta archivada por el seguimiento que luego tiene que hacer el profesional los laboratorios el ministerio de salud sobre este medicamento se puso en el 90 en la década de los 90 la receta archivada de la venta de los del misoprostol de las distintas empresas que lo producen de los laboratorios porque en ese momento había una manera de criminalización del acceso al medicamento que ya en esa época se utilizaba para la interrupción del embarazo pero con la legalización del aborto en la Argentina hasta la semana 14 a partir de la ley que se aprobó hace hace un año ya dos años atrás un año 2020 un año atrás menos de un año en diciembre pasa rápido el tiempo claro porque el 2018 fue el primer debate y en el 2020 la aprobación final pero bueno lo que quiero decir es que con la legalización de la interrupción del embarazo el precio del misoprostol además de que se aumentó muchísimo y se disparó en relación al incremento de la inflación bueno se va masificando también su utilización porque ya no es tan restringida la circulación y el acceso hay que dar cuenta también que a través del sistema público de salud se entrega de manera subsidiada y muchas veces también gratuita a aquellas personas que decían interrumpir su embarazo contribuye además el objetivo de este proyecto al acceso universal y sostenible y sustentable del sistema de salud porque ya existe una ley de laboratorios públicos y de la posibilidad justamente de que Argentina pueda producir medicamentos de forma más barata porque no solamente lo distribuyen a través del sistema público de salud sino poder también ponerlo a comercialización y en esto que te decía promover el precio de referencia es uno de los puntos específicos que tiene en uno de sus artículos el proyecto porque a partir justamente de la producción pública de medicamentos pueden bajar el precio del misoprostol que es uno de los medicamentos esenciales hay algunos datos sobre la producción de medicamentos y el impacto de los laboratorios son informaciones un poco desactualizadas en relación a el impacto de la pandemia sabemos que con la situación pandémica el volumen de laboratorios de producción de laboratorios se ha incrementado y también sus ganancias y su relación con el producto bruto interno por la producción además argentina de los antígenos vinculados con el COVID pero específicamente los datos que hay desde el 2017 sobre el sector de producción de medicamentos de las farmacéuticas de los laboratorios ocupa el 5% del PBI industrial del país es un número bastante elevado el 5% del producto bruto interno industrial es a partir de laboratorios que hay en Argentina que producen medicamentos porque Argentina representa el 8,4% de la producción total de medicamentos para América Latina y ocupa la posición 43 en el ranking mundial de las principales industrias farmacéuticas en el mundo tiene un rol muy importante a nivel regional y también a nivel mundial por eso es específicamente este proyecto el que busca poner en la producción pública un producto que es la Mifepristona y Misoprostol justamente para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo cosas para tener en cuenta sobre la situación de laboratorios en la Argentina hay 210 laboratorios y 190 plantas que manufacturan productos de laboratorios farmacológicos principalmente de los cuales 160 son de capitales argentinos esto quiere decir que generalmente la producción de medicamentos está sobre la industria nacional que es importante como dimensión y también el 30% bueno son capitales multinacionales las principales empresas igualmente son multinacionales ahora en un ratito Aman vamos a profundizar sobre este tema porque sabés que tenés más placas pero nos está esperando ya del otro lado el diputado Mena de la provincia de Chubut muchas gracias diputado por estar ahí del otro lado por esperarnos un ratito para poder conversar con nosotros ¿cómo le va? ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo están? bien buenas tardes ahí lo estamos viendo gracias por abordarnos un ratito estábamos con un tema importante que es este proyecto de ley para garantizar en definitiva el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal por parte de todas las mujeres pero bueno podemos ir hablando con usted sobre otros temas estaba ahí repasando las comisiones que integra y me interesa principalmente la reflexión que usted tiene para hacer respecto de esta movilización que hubo la semana pasada para respaldar cuestiones del medio ambiente preocupados por esta ley de hidrocarburos que fue anunciada a través de un acto en la Casa Rosada con el presidente de la Nación y el ministro de Economía de cara a uno de los temas que se vienen esta ley que habla sobre poder empezar a pensar en otros términos en la cuestión energética y en el cuidado del medio ambiente pero los jóvenes salieron a manifestarse sobre esta cuestión bueno sí son temas emparentados hubo una movida global para reclamar y concientizar sobre la necesidad de tener el fenómeno el cambio climático que llegó a un punto que ya es irreversible lo que hay que intentar es evitar que esto siga profundizándose agravándose el aumento de la temperatura se viene se viene dando en forma sostenida y esto es por la emisión de gases de efecto invernadero hemos firmado nosotros también como país compromisos pero la verdad es que las acciones de gobierno contradicen pasó con la ley de biocombustibles donde hubo claramente una regresión se le bajó el corte de biocombustibles a los combustibles precisamente se ha desarticulado la secretaría de renovables ha sido degradada digamos hoy es una dirección y vemos como se van frustrando muchos proyectos de energías renovables nosotros tenemos que llegar a una meta del 20% de renovables en nuestra matriz energética total yo he propuesto tengo un proyecto de ley presentado ya definir la meta para el 2030 que debería ser del 30% y bueno y digamos esto no tiene que ser un compromiso retórico los chicos y todos los jóvenes la tienen claro por eso reclaman pero esto necesita de políticas públicas y las políticas públicas no van de la mano de lo que exige bajar la emisión de gases de efecto invernadero yo no sé por qué motivo no se tratan voy a hacer un poco de autorreferencial pero he presentado un proyecto de ley de hidrógeno verde que ya tiene dos años digamos ha sido representado uno de movilidad sostenible sí el otro día también fue el día de la movilidad sustentable ¿no? exactamente y nosotros estamos planteando que para el 2030 tengamos el 100% del transporte automotor bueno movido por energía eléctrica o a lo sumo híbridos a hidrógeno sin embargo el presidente anunció el primero de marzo del año pasado el envío de leyes también en este sentido y no están presentadas y tampoco el oficialismo habilita el tratamiento y tenemos deudas pendientes en una ley de evaluación de impacto ambiental es una laguna legislativa muy importante y así en tantas otras cosas ¿no? está bueno eso que te dice digo todavía no sabemos en términos concretos cuál es el estado medioambiental o cuántos gases emanan nuestras industrias nuestras fábricas qué daño van generando cada una de las unidades productivas en el medioambiente eso no está medido hoy por hoy no, medido está pero no hay una ley que norme cómo es la evaluación del impacto ambiental de un proyecto que se va a iniciar o de una actividad entonces se da o se niega la autorización a ciegas y este es un vacío legal importante que está también hemos presentado el proyecto de ley y no ha tenido tratamiento tampoco por ejemplo lo que pasó en su momento con la papelera de Gualeguaychú bueno por ejemplo cualquier está bien eso estaría fuera de nuestra jurisdicción porque eso fue en Uruguay ¿no es cierto? eran fraibentes bueno pero estaba ahí en la frontera en Entre Ríos o sea me acuerdo que llegaba ese olor a coliflor podrido que decían que era lo que era lo más característico yo estuve ahí en esa cobertura sigue llegando y dicen que es altamente contaminante o sea además convivir con ese olor bueno sí sí vale el ejemplo de toda actividad digamos susceptible de generar una degradación del ambiente o una afectación ambiental tiene que tener un proceso previo de evaluación hoy se hace esa evaluación pero no se lo hace en base a una a una norma que lo regule lo homogeneice en todo el territorio por eso hablamos de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental y después vos me preguntabas por la ley de hidrocarburos que en realidad es una ley de promoción de las inversiones de hidrocarburos bueno de esa ley somos muy críticos muy críticos pero si hablamos en términos ambientales después nos podemos referir a todos los otros aspectos la verdad tiene ahí un capítulo que por ejemplo le da un régimen de facilidades de pago del impuesto a los combustibles líquidos que en realidad lo pagamos nosotros como consumidores las petroleras son recaudadoras que termina siendo una promoción a digamos a una actividad que tiene que ir siendo gradualmente sustituida tenemos que meternos de cabeza en este proceso de transición energética porque no podemos decir que queremos descarbonizar y a la par seguir promoviendo actividades que van en contra de ese postulado después la ley la verdad que la ley tiene desde mi punto de vista es francamente regresiva en materia federal es una ley que perjudica y acá hablo desde el punto de vista de mi provincia perjudica a cuencas convencionales la nuestra es una cuenca madura y esta ley da una serie de beneficios para promover las inversiones pero que giran en torno al incremental de producción entonces en una cuenca como la neuquina uno pone un dólar y eso provoca aumento de producción en una cuenca como la del Golfo San Jorge que comparten Chubut y Santa Cruz uno pone un dólar y eso no es para que aumente la producción es para que no caiga porque es una cuenca madura no es posible aumentar la producción entonces esta ley lo que va a terminar generando es un éxodo de empresas de una cuenca para otra o sea van a vestir un santo desvistiendo a otro y después desde el punto de vista federal lo que tiene esta ley es que crea ahí un consejo no recuerdo ahora el nombre exacto pero un consejo integrado por funcionarios del área de energía nacional para decidir sobre la aprobación desaprobación de proyectos o fiscalización de proyectos y esto está abiertamente en contra del federalismo y de lo que dice la constitución el artículo 124 de la constitución reformada en el 94 reconoció que las provincias son las dueñas exclusivas de los recursos naturales existentes en sus territorios y en función de esa definición constitucional la ley la llamada ley corta del año 2007 le devolvió a las provincias los yacimientos por eso las concesiones las dan las provincias ahora cuando uno es dueño es dueño digamos yo no puedo tomar decisiones sobre la casa de otra persona de la que no soy dueño bueno acá las decisiones las va a tomar una burocracia nacional cuando estas son potestades propias de las provincias diputado así que desde el punto de vista el proyecto es malísimo dudo que pueda ser aprobado porque yo no me imagino un senador del partido que sea este proyecto entró por el senado que es otra cuestión que es irregular porque tiene una modificación importante a la ley de combustibles líquidos eso es materia tributaria y la constitución dice también que en materia tributaria es cámara de origen diputados no se puede elegir por donde ingresa un proyecto y ingresa por acá bueno así que la verdad que tiene una serie de deficiencias que vienen precedidas de un tratamiento muy oscuro porque esta ley se anunció también el primero de marzo de 2020 desde ese momento con otros colegas de la comisión de energía hemos pedido reiteradamente conocer el proyecto que venga el secretario de energía recuerdo haberlo pedido con Jimena La Torre nunca vino nadie después comenzó a circular un borrador acá en Chubut el mismo gobernador que es cercano al gobierno nacional no obstante eso convocó a todos los legisladores intendentes sindicatos cámaras empresarias porque la verdad que había un estado de alerta por esta ley por esos borradores y bueno y el proyecto finalmente se materializó y es muy parecido a esos borradores claro y es muy perjudicial para esta cuenca para otras cuencas convencionales pero ya si entra y bueno perdón ya si entra este proyecto de ley por el senado y que usted me está explicando que eso es irregular porque debiera haber entrado por diputados eso solo no lo desacredita no lo desactiva como digamos porque está infringiendo un reglamento interno absolutamente por eso nosotros hemos pedido que sea retirado del senado más allá de las críticas que tenemos al fondo del proyecto por las razones que recién claramente sí coincido es un procedimiento irregular no solo es una cuestión reglamentaria es una cuestión constitucional porque es la constitución la que dice que en esta materia es una de las pocas materias la impositiva en donde la constitución dice por qué cámara hay que entrar ¿no? es impuestos y reclutamiento de tropas es diputados con participación federal es el senado después la constitución le deja abierto a que cada uno elija la cámara por donde quiere meter un proyecto pero en estos tres puntos dos son de diputados uno del senado así que nosotros formalmente hemos pedido el retiro de este proyecto de ley con Jimena La Torre con Alejandro Cacazzi y varios diputados más diputado me aburicio cantando lo saluda y bueno me anticipo un poquito al debate porque el debate un poco ya empezó en el senado que expuso el secretario de energía Darío Martínez sobre este tema y ante este reclamo sobre presunta violación de la constitución y a la potestad que tienen las provincias petroleras sobre sus recursos lo que plantea el gobierno es que no están impidiendo que las provincias cedan las cuencas o los yacimientos sino que hay una promoción nacional y la promoción nacional si tiene que ser delimitada por el congreso nacional y por el gobierno nacional los que están por fuera de esa promoción seguirán sin la promoción eso también es inconstitucional bueno pero ¿sabés qué pasa? que entonces te crean una promoción si estás afuera de la promoción estás afuera de todo porque obviamente el congreso puede crear una el congreso puede crear una promoción en la medida de que un gobierno nacional así lo necesite porque si no los impuestos nacionales pasarían a ser parte también de las provincias en lo que refiere a lo que son los yacimientos si no es así ninguna duda el congreso tiene potestades para crear regímenes de promoción lo que no tiene potestades el congreso de naciones para decidir planes de inversión en un yacimiento petrolero continental o offshore eso de ninguna manera porque trastoca es como si yo te reconozco a vos el dominio de tu casa pero yo decido por vos si cambiamos los azulejos del baño si ampliamos la cocina o si hacemos un quincho ¿me entendés? no puede una autoridad exógena meterse a decisiones que son propias del dueño y el dueño es la provincia esto creo que no hay ninguna duda y por esta razón no lo digo yo solamente lo está diciendo el gobernador de Neuquén lo está diciendo un ex gobernador que es senador por el pilnec que suele ser aliado del oficialismo él también se ha parado de manos con este proyecto de ley yo creo que es una regresión tremenda porque las provincias pelearon mucho por esta definición constitucional fue una cláusula la del 124 que en la convención de Santa Fe creo que se aprobó si no se aprobó por unanimidad le pegan el palo y la verdad que que bueno que es avanzar sobre sobre una sobre una atribución que es de las provincias y diputado yo entendiendo un poquito su su planteo le hago una consulta pasaron 26 años de que las provincias tienen el control de sus recursos naturales ¿hay algún balance? ¿le sirvió al país? ¿le sirvió a las provincias? ¿le sirvió a uno y a otro? ¿qué balance hace hasta ahora? bueno tuvimos precios muy altos tuvimos épocas de precios muy altos sí en realidad la devolución fue después fue a partir del 2007 porque hubo que esperar a que vencieran todas las concesiones que había dado la nación sobre todo en la época cuando el peronismo gobernó en los 90 privatizó todos los yacimientos y dio concesiones a 20 años o sea que en realidad esto operó a partir del 2007 no obstante sí, es cierto son una buena cantidad de años como para evaluar el desempeño yo te puedo hablar de lo que conozco que es Chubut la verdad no, no fue una buena gestión lo cual no desmerece o descalifica la solución constitucional acá hubo malos gobiernos en Chubut hablo concretamente y el precio del barril saltó como vos decís pensá que estaba a 8 dólares a fines de la década del 90 y a partir del 2005 llevó a 140 dólares Chubut por ejemplo para que te des una idea históricamente el ingreso anual por regalías al tesoro provincial que esto fue siempre fuera nacional o provincial las regalías venían a la provincia andaban en el equivalente a entre 80 y 100 millones de dólares anuales después del salto del precio por mayor precio y además por el boom petrolero que hubo o sea mucha inversión porque el precio lo justificaba el ingreso anual pasó a ser desde el 2006 para acá entre 400 y 500 millones de dólares anuales o sea es como si te aumentan el sueldo un 500% y la verdad que la provincia está cada vez peor el problema de Chubut no es de ingresos el problema de Chubut es de mala administración corrupción despilfarro endeudamiento exagerado de hecho tenemos las regalías hipotecadas hasta el 2030 en repago de la deuda realmente inentendible que tomó Chubut porque se tomaron más de 1200 millones de dólares que vos decís ¿dónde está puesto esto? porque no hay una autopista no hay nada hecho con ese dinero y todavía debemos 800 y ahora el gobernador quiere tomar 120 millones de dólares más con garantía de regalidad ahora estos malos gobiernos no es mala solución constitucional porque tampoco los administradores nacionales de la cosa pública son un fenómeno precisamente pero el resto de las provincias puede hacer un reclamo en todo el país y en la provincia el resto de las provincias diputados puede hacer sus reclamos y también preguntarle yo te di el recurso y mirá lo que te pasó bueno pero que no es que nos lo dieron es nuestro por derecho propio porque las provincias son preexistentes a la nación entonces pero por eso digo creo que las dos cosas son ciertas la administración si vos me lo preguntás tengo que decirte con toda sinceridad que ha sido horrible ahora y si queremos desbaratar este concepto de que las provincias son dueñas bueno en todo caso no lo puede hacer una ley habría que reformar la constitución la ley tiene que estar sometida a la constitución y en mi opinión esta ley claramente no está no está ajustada a lo que dice la constitución en materia de titularidad del recurso Mena ¿cómo está Amanda Alma? los saluda desde aquí desde el estudio hola Amanda muy bien siguiendo un poco la línea de lo que le planteaba a mi compañero Mauricio en relación a cuál es la evaluación también lo que ha quedado en evidencia es que ha cambiado el concepto en términos al rol que tiene el petróleo en el desarrollo energético de las industrias del mundo por un lado y por otro lado también ha mostrado la desigualdad territorial que se ha dado en la Argentina a partir de toda esta experiencia ¿hay una nueva etapa? ¿usted considera que a partir de esta situación se puede pensar o la iniciativa por lo menos del ejecutivo de tener un nuevo régimen de hidrocarburos abre una nueva etapa más allá de las críticas y la posibilidad de congeniar proyectos ¿se requiere pensar desde otra manera la explotación de hidrocarburos en este tiempo? Yo creo que el gobierno nacional va desacompasado de los tiempos y vuelvo a la pregunta inicial con la que se abrió esta nota hoy tenemos vamos hacia un mundo el paradigma y el temor nuestro siempre fue sobre todo en los lugares donde se vive del petróleo era ¿qué vamos a hacer cuando no haya más petróleo? ¿sí? y hoy en realidad la pregunta es ¿qué vamos a hacer cuando no se demande más petróleo? o cuando se demande poco entonces estamos hablando de esto que no es una nueva ley de hidrocarburos es un régimen parche para ver si con este régimen parche que es en general dando prerrogativas que no tenemos el resto de los argentinos por ejemplo exenciones fiscales la posibilidad de acceder al mercado único libre de cambios el tratamiento que tiene nombre y apellido que es YPF que no es una empresa solo estatal tiene un 49% de accionistas privados que ahí en un capítulo de la ley le dan una posibilidad de pagar el impuesto a los combustibles líquidos a los premios combustible líquido que en realidad pagamos nosotros pagás vos cuando cargas el combustible en tu auto bueno YPF con esta ley se lo va a apropiar por supuesto y lo va a pagar varios años después bueno y vos me podrías decir bueno pero YPF es del Estado YPF es el 51% del Estado el resto es de señores que compran acciones en la bolsa de Nueva York la verdad pero en realidad hoy lo que el mundo está promoviendo es la transición energética es la descarbonización con lo cual esta ley llega tarde no sirve para ese fin y la verdad es que el tema provoca estas asimetrías entre distintas cuencas del país que no solo implican privilegiar a unas en desmedro de otros sino que van a implicar que el que tiene si hay una empresa sentada en Comodoro y tiene esta esta preferencia o esta esta herramienta promocional lo que va a hacer es levantar todo el campamento y se va a ir a Neuquén porque por qué va a permanecer acá si allá puede acceder al mercado de cambios remesar divisas al exterior lograr una una estabilidad fiscal y demás ¿se entiende? yo creo que esta ley lo que genera es mayor mayor problema no es compatible con estos postulados ambientales que el propio país ha firmado y tiene un compromiso ante la comunidad internacional y bueno y además este señalamiento constitucional que hacíamos recién que para mí no es menor porque pasa por arriba de una de cuestiones que son de las autonomías provinciales ¿y cómo se va a resolver esto? bueno eso tal vez ustedes me lo pueden contestar a mí porque nosotros estamos pidiendo que sesione y delibere la cámara tiene ahí un cierre de hace tres meses ha entrado la ley de presupuesto ha entrado esta ley ha entrado bueno esta ley en el senado tenemos pendiente la ley de etiquetado estatal tenemos la ley ovina que a nosotros nos preocupa mucho en Patagonia y está vencida desde abril y la verdad que nosotros lo que queremos es sesionar y esto es una una definición que tiene que dar el oficialismo la ley de movilidad del mercado automotriz en realidad de la industria automotriz si de algún modo es un planteo ambiental favorable no progresivo si totalmente totalmente el problema ahí es que yo tengo un proyecto de ley presentado pero el ejecutivo no ha cumplido con su anuncio de marzo del 2020 de enviar su propio proyecto pero si lo mandó esa ley la de movilidad sostenible no la ley lo que mandó es un proyecto de promoción de la industria automotriz que incorpora un instituto de movilidad dentro del proyecto ah si 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 no pero no es un régimen de movilidad sustentable o sostenible en algún modo ese instituto que crea lo plantea futuro si si está eso hay un decreto también que eximió no eximió redujo las alícuotas de los aranceles de importación de autos híbridos eléctricos y demás pero son cuestiones aisladas nosotros necesitamos un marco legal que fije metas que fije incentivos promoción yo creo que hay tres patas para esto ley de movilidad sostenible una actualización de las metas de renovables que tenemos ahí llegamos hasta el 25 pero tenemos que llegar al 2030 con más porcentual obviamente y la ley del hidrógeno verde el hidrógeno verde es el combustible del futuro va a haber una demanda creciente 5 años 7 años si 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 es impropio hablar de futuro es mañana pero es la reconversión de digamos en 5 años los autos van a andar a hidrógeno no dijo en 10 no a ver no es no solo hidrógeno van a ser eléctrico pero Japón Corea Alemania han acelerado los plazos van a ser grandes demandantes ya hay camiones a hidrógeno trenes a hidrógeno colectivos colectivos a hidrógeno los Juegos Olímpicos de Tokio se movieron a hidrógeno en todo en la energía en la luz y en la movilidad Chile tiene su plan de desarrollo estratégico Uruguay lo está desarrollando nosotros en Argentina tenemos las condiciones porque tenemos las energías renovables tenemos la única empresa privada creo que de toda Sudamérica que produce hidrógeno verde que está acá en Diadema Argentina en Comodoro que ha desarrollado un know-how de transporte de inyección en pozos en reservorios de gas que mueve ahí una turbina que electrifica el yacimiento o sea tenemos todo para hacer y debo decir también una pregunta sí sí no perdón perdón lo interrumpo no nos interrumpo para que no sean todos palos quiero reconocer que el Consejo Económico y Social a cargo de Gustavo Vélez hizo una convocatoria en mayo si no recuerdo mal y fijó una agenda de hidrógeno verde 2030 y fuimos invitados a exponer creo que tiene la voluntad la decisión política de llevar adelante esto también se generó un consorcio entre YPF y el CONICET y TEC para esto pero creo que hay que acelerar tenemos que ir más rápido porque esto se nos viene encima es cumplir compromisos ambientales y además es oportunidad de inversión y de trabajo los que saben dicen que Argentina tiene un potencial de exportación de hidrógeno verde a pleno de 15.000 millones de dólares por año piensen ustedes que Argentina exporta por todo concepto entre 60 y 70.000 millones de dólares creo que 80 fue el récord claro 80 fue el récord pero hace ya venimos cayendo claro entonces creo que esto es una oportunidad de desarrollo tremenda para nuestro país no no le quería preguntar en términos muy simples si puede explicar cómo cómo se extrae o sea del agua cómo se convierte en un combustible o sea cómo cómo es más o menos ese proceso porque además si nosotros digamos si el hidrógeno verde es lo que yo creo que termina saliendo de las fuentes de hidrógeno o sea la verdad es que la Argentina está en un lugar muy relevante respecto al resto de los países de la región voy a explicar cómo puedo ir haciendo la aclaración de este abogado no no obvio igual yo no pienso rendir biología ni pero integra la comisión de recursos naturales bueno pero aparte hablo tantas veces del hidrógeno verde que usted debe saber muchísimo más bueno tiene su propio proyecto entonces por lo menos sabemos que lo investiga un poco más que nosotros no pero lo digo porque solemos ser criticados los abogados con los que hablamos de todo los periodistas también pero bueno básicamente el hidrógeno surge de la separación de la molécula de agua que es oxígeno e hidrógeno eso se hace mediante un proceso de electrólisis que necesita energía eléctrica para producirlo bueno ¿por qué decimos hidrógeno verde? porque la energía que se usa para ese proceso de electrólisis que separa el hidrógeno del oxígeno de la molécula de agua se hace con energía renovable es decir que la huella de carbono es cero porque si nosotros hacemos hidrógeno azul o gris con la energía del gas o de gas o de gasoil o de cualquier otra fuente de energía que no sea sustentable bueno tenemos en la huellita tenemos no generamos el hidrógeno que se le carga a un auto no combustiona a gases de efecto invernadero al combustionar pero en su pasado vino con huella de carbono el hidrógeno verde cierra un círculo perfecto porque la energía que es el agua y la energía son los dos insumos para producir hidrógeno esa energía es de fuente convencional yo les digo que vale la pena no es que quiero hacer publicidad de mi ciudad pero vale la pena que ustedes visiten el yacimiento que el grupo CAPSA es una empresa petrolera y ven acá como está la conjunción de ambiente y transición energética es una empresa petrolera de capital nacional que ahí ustedes van a ver el yacimiento petrolero van a ver dos parques eólicos de más de 30 megas y van a ver una planta de hidrógeno verde en Comodoro todos en Comodoro exactamente en Diadema Argentina que es un barrio de Comodoro donde en su momento estaba la empresa Shell y además ese hidrógeno se utiliza para mover una turbina que electrifica el yacimiento y la parte que sobra se inyecta en un reservorio hasta el día en que la Argentina se decida a ir por esta por esta energía yo creo que vale la pena porque estas son las cosas que nos dan esperanza de que no todo está mal de que podemos hacer cosas importantes y tenemos que mirar esto porque porque es desarrollo y es futuro pero diputado también lo que sucede a veces es que está muy fragmentado ese proceso que cada sector en definitiva que cada proceso industrial va por su lado y no se puede pensar en términos de conjunto porque usted lo planteaba así y resulta muy interesante pero al mismo tiempo en la práctica la mayor cantidad de energía se produce a través del gas hay una discusión también sobre la participación de las provincias o no en esos debates bueno hay como un proceso que está muy aislado o atomizado podríamos decir a la hora de pensarlo o de llegar aquí al Congreso o al debate público la discusión entonces también sucede que termina siendo agobiante la discusión porque no se comprende la totalidad del proceso bueno por eso necesitamos leyes y necesitamos una estrategia en todas estas materias las renovables también pensemos en hace en 2014 2015 la participación de las energías renovables en la matriz total energética argentina no llegaba al 0,5% hubo una ley se actualizó la ley de renovables que fue de autoría de un senador justicialista de Chubut ex intendente de Comodoro Marcelo Ill que trazó exactamente y bueno él ya no está entre nosotros pero todo lo apreciamos muchísimo y él tuvo esa visión planteó la ley y habló de un 8% para el 2018 si no recuerdo mal y el 20% para el 2025 y después vino otro gobierno de otro signo que puso en marcha esa ley nuestro gobierno y se cumplió esa meta y hoy estamos en el 10% o sea está sobre cumplida la meta quiere decir que se puede si miramos para atrás las renovables no existían prácticamente en nuestra matriz hoy tienen una participación que debería ser mucho más alta por supuesto pero bueno de la nada llegamos a casi el 10% y tenemos que llegar al 20% y tenemos que llegar al 30% porque si no hacemos estas cosas no vamos a detener este proceso por el cual marcharon tantos chicos el viernes pasado que es evitar este proceso o parar este proceso de calentamiento global esto es clave cambiar la matriz energética es clave nos tenemos que meter de cabeza en esto y además también creo que en este sentido no tenemos una cultura de ya que usted es abogado de interpretar que en definitiva cuando cometemos crímenes contra la naturaleza son delitos están tipificados existe el delito ambiental y tiene una pena en consecuencia a veces me parece que subestimamos los daños contra el medio ambiente porque por ahí no hay tanta jurisprudencia de personas que hayan sido condenadas por delitos ambientales por ahí estoy equivocada pero es la sensación que me queda porque a veces cuando uno no sé de repente asiste a desastres naturales que fueron provocados de manera intencional bueno hay alguien detrás de eso y por ahí no sé si las investigaciones son infructuosas o si son delitos difíciles de probar y se han enriquecido en función a esa explotación y al mal uso también porque hay gente que se enriquece con mucho dinero sí pero yo no sé cuánta gente en definitiva siempre me hago esta pregunta cuánta gente va a la cárcel por cometer un delito ambiental no conozco a alguien que esté en cana por eso no no realmente sí hay de hecho ni siquiera tenemos delitos propiamente ambientales hay delitos que son ambientales pero están tomados prestados de la ley de residuos peligrosos pero coincido con tu apreciación no hay las penas son muy bajas y no completan toda la gama de infracciones ambientales por eso también es muy importante avanzar en el tratamiento del proyecto de código que está en el Senado que quedó cajoneado incorpora un capítulo de delitos ambientales propiamente dicho de delitos viales también no tiene nada que ver con lo que estamos hablando pero digo también necesitamos eso pero 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 hace en definitiva después perdón no digo y si no de mínima tomar ese capítulo que es lo que hemos propuesto también lo estaba proponiendo Brenda Austin y al menos avanzar en tomarle a ese proyecto el capítulo de delitos ambientales y avanzar nosotros estuvimos acá hace unos años varios años 15 años por lo menos un derrame petrolero muy grande en Caleta Córdoba me acuerdo que es uno de los puertos sí bueno fue en el 2007 2008 sí me acuerdo perfecto hizo un desastre y hubo otro igual al año siguiente por un problema de como como el barco que cargaba petróleo se conectó con la boya que estaba ahí en el mar y ahí hubo un desastre ambiental de todos los la gente que trabaja de bueno pequeños emprendimientos de colección de moluscos y demás se quedaron sin trabajo o sea además del daño que le produce irreparablemente al ecosistema y que muchas veces es irrecuperable y si se recupera tardan años de los años de los años en volver a su situación previa a esos hechos pero usted hizo un en realidad su cabeza es un paralelo que a mí me parece que es muy pertinente entre los delitos ambientales y los delitos viales porque también es que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando pero en definitiva si alguien en este país yo lo decía el otro día en el noticiero si alguien en este país quiere matar a alguien sale lo pisa con el auto después no hace nada después esconde el auto lo meten en un taller se guarda no se presenta al examen de alcoholemia después dice que tuvo un blanco en su cabeza que no sabe lo que le pasó es la mejor manera que se entienda lo que quiero decir pero en este país de salir impune es matar a alguien con un auto y eso no puede seguir sucediendo porque se cometen desastres absolutamente evitables que le truncan para siempre la vida a las familias enteras si lo que pasa con los delitos ambientales es que hay sectores muy poderosos no acá la responsabilidad y el poder también puede en los casos de los delitos viales tras el paralelismo hacer que una persona realmente no pague por el daño gravísimo que le ha provocado en la vida otra persona pero pensaba por ejemplo en las petroleras pensaba por ejemplo en las mineras que hay una experiencia muy importante en Argentina de resistencia popular a la implementación y al modo de extractivismo pero no hay ahí acción jurídica digamos de litigio específico que pueda también poner sobre la mesa el rol de las empresas que llevan adelante esas explotaciones porque están los pasivos ambientales porque prefieren pagar las multas porque en definitiva como no hay persecución penal concreta a los responsables de empresas que muchas veces son accionistas en definitiva hay también un entramado ahí difícil de abordar para este tipo de delitos que tienen un impacto tan grande por ahí para alguien que prende fuego un predio es más sencillo encontrar digamos la relación que para una gran empresa multinacional que también resiste a ese tipo de acciones jurídicas Sí, sí son bienes como se dice públicamente bienes jurídicos importantes relevantes y necesitan una actualización de marcos legales de hecho el derecho ambiental es muy nuevito nació en el 72 ahí en la conferencia de Estocolmo nuestro derecho prácticamente hasta la reforma del 94 no tuvo recepción la ley de recibos peligrosos es el antecedente tal vez más importante y es del año 92 o sea nada en términos históricos nada y tenemos que avanzar con leyes y el tema vial yo también coincido con esa interpretación no lo percibimos como hechos graves que se cobran más de 7000 vidas por año en Argentina y creo que también ahí hay que avanzar con la actualización no solo el delito de resultado también el delito de peligro hay muchos países donde exceder la velocidad es infracción pero exceder la velocidad más allá de cierto límite es delito acá conducir en estado de intoxicación alcohólica o de drogas es infracción en otros países es delito y me parece que esas cosas perdón por irme de tema pero ya que salió quería decirlo también que eso también tenemos que discutir diputado bueno le pregunto un balance de lo que fue las primarias le tocó perder la elección con su compañero de interbloque Ignacio Torres y como sabe la elección en la que se van a definir los senadores es en noviembre y Chubut es una de las provincias que está en la mira sobre si se puede cambiar el resultado o no de lo que fueron las primarias esto es si el frente cambiemos el frente juntos va a estar por arriba del oficialismo y se va a quedar con los dos senadores ¿cuál es su expectativa? Podemos no estar en la mira en un sentido de agresión ¿no? Del objetivo el objetivo necesita el oficialismo alguna de las provincias revertir el resultado para mantener la mayoría propia del Senado bueno Chubut puede haber una expectativa ¿no? La Pampa es otra Santa Fe Sí mi impresión es que este resultado vino para quedarse se va se va a consolidar y vamos a trabajar además por ampliarlo la coalición nuestra está unida las listas están integradas y bueno y estamos trabajando conjuntamente nos da la impresión además que el gobierno nacional no le hace ningún favor a sus candidatos en la provincia ha presentado un proyecto de presupuesto que a Chubut le pega durísimo por ejemplo la inversión en infraestructura que es algo que miramos siempre en las provincias solo en términos nominales es más baja que la inversión en obras que el presupuesto hoy en vigencia ni hablar si lo computamos en términos reales ajustado por inflación hay obras muy icónicas que se han reclamado mucho que no están previstas o están previstas con un monto simbólico así que después en la campaña electoral de las PASO se habló mucho de recuperar asistencia nacional por vía de coparticipación Chubut es una provincia muy relegada en el índice de distribución secundaria bueno el presupuesto no trajo absolutamente nada de lo que decían los candidatos del oficialismo pero peor aún aparece otra vez la eterna asignación extra coparticipación a la provincia de La Rioja que nadie explica 12.500 millones de pesos ¿cómo que no? siempre se explica se liquidó mal en el 88 me lo perdí en memoria yo ah bueno pero si esa es la explicación a nosotros también nos liquidaron mal ah bueno no sabía eso no bueno somos o sea todo el mundo les dice que liquidaron mal bueno tienen que poner de acuerdo todos para hacer una nueva ley de coparticipación que es una deuda que tienen como como poder en definitiva y los que no fueron a votar ¿quiénes son? no por privilegios en la ley de presupuesto votó poca gente en Chubut creo que 68% por ahí ¿quiénes son los que no fueron? ¿pueden llegar a definir para algún lado? 66% pero es más o menos lo que pasó en todo el país ¿no? sí acá en las elecciones de medio término tradicionalmente vota el 76% 72-73% así que ahí estará puesto el foco hubo mucho voto en blanco hubo mucho voto nulo también pero bueno yo no puedo predecir qué va a pasar tengo esa impresión ¿no? que hay como en otros lugares del país hay bronca hay desencanto hay enojo la economía está muy golpeada sobre todo en ciudades como Trelew que digamos que están muy castigadas el sur de la provincia Comodoro Radatili tal vez es otra realidad por el tema de la industria hidrocarburífera Madrid lo mismo pero bueno también nos pegó en el turismo la verdad que es una situación compleja le agradecemos mucho este contacto con nosotros diputado y gracias por esperar ahí esos minutitos al principio también bueno un gusto para mí un abrazo grande igualmente vamos a hacer una pausa nosotros mientras despedimos al diputado Meno ¿les parece bien? ¿están de acuerdo? nos parece bien bueno bárbaro solo algunos minutitos tienen de recreo muy cortito ya venimos Meno 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 CC por Antarctica Films Argentina